Chiquitita de mi vida Es tu niña preciosa quien me ha inspirado a cantar Morenita y delgadita de mirada angelical Mi corazón quiere dueña y a ti te debe entregar Porque me siento seguro que me lo vas a cuidar Si te tengo entre mis brazos yo te escucho suspirar Si te llevo serenata con la banda Culiacán El corazón se acelera y me dan ganas de tomar Como olvidar ese arroyo donde te empecé a besar Me entregaste tu cariño, tu ternura y tu amistad Por eso eres la culpable, es que me enseñan a amar Ya me voy, ya me despido, ya me paso a retirar Voy buscando a mi morena y sé que la voy a encontrar Porque el corazón me manda directo pa' Culiacán